¿Qué es el porco? ¿Porco? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porco ¿Pomota? ¿Pomota? ¿Porco? ¿Pomota? ¿Pomota? ¿Rjuacha? ¿Mita? ¿Mita? ¿Cuál es el suplio? ¿Qué te va a ser más? ¿Acabes? ¿Ce va a ser más? ¿Pienes? ¿Te va a ser más? ¿Tú? ¿Te va a ser más? ¿Puede? ¿Te va a ser más? ¿Te va a ser más? ¿Dó? ¿Vor a ser más? ¿Te va a ser más? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se le da? ¿No? ¿Cuándo te las en el teléfono? ¿No? 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 Pero si te da un saludo, si te da un café o si te da un café o si te das de sucafea, si te desacolás de sucafe, y lo vrei tu. ¿De qué? ¿No? 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 ¡No! ¡La acidencia! ¡No! Tea me ay! ¡No! ¡ veel! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Gracias.